hola cómo estás mis otakus hoy te voy a enseñar aplicaciones para gachalife para editar perfecto dos aplicaciones nada más bueno la otra aplicación que no me la puede instalar es kakuk kakuk te sirve para hacer la intro de gachalife sí para eso sirve kakuk bueno ya porque aquí no les voy a enseñar porque no lo tengo instalado y además aquí no se encuentra en mi dispositivo samsung entonces mala suerte yo que las quería enseñar bueno para las dos aplicaciones que te voy a enseñar para gachalife para estudiar gachalife obviamente y esto que es blog y que es blog y que es b chica l o g de gato y y te tú bueno le instalas así se llama la aplicación te va a aparecer esto tú tienes facebook toda la cosa tú le creas si no pues no y yo pues le clic creo acá y de clicar acá tienes que esperar que cargue ok tienes que esperar que cargue porque si no pues no podemos iniciar listo no sé si se pudo pero se demoraba bastante entonces pues para que no se demore bastante ponle este continuar como invitado más o menos así aquí te va a aparecer estas dos opciones que es desde la cámara o desde la biblioteca que la biblioteca es tu galería bueno desde la cámara es grabar con esta cámara o sea con la cámara de blog ok pero yo no y tú le das si quieres desde la biblioteca o sea la galería aquí te va a aparecer fotos o sea aquí te va a aparecer vídeos fotos títulos que te da la aplicación color social o sea aquí te va a aparecer un montón aquí tengo bastantes bastantes vídeos y tú puedes elegir por ejemplo yo quiero este pero si puedes borrar un vídeo como como puedes borrar el vídeo si le dijiste es mal le mantienes presionado y los rastros para eliminar y así se borra simple simple ahora bueno si tú coges un vídeo puedes escoger los vídeos tú desees que tú desees hasta también las fotos que tú desees por ejemplo yo quiero esta foto y quiero este vídeo listo ahora para hacer ya que ya que ya que ya escogiste los vídeos o fotos o todo lo que tú quedas en tu galería te vas a álbum de si a álbum de aquí y todo normal todo simplón ahora te vas aquí a esa fiesta que estaba ahí aquí va a estar el vídeo Aquí está el video sin editar Sin hacerle toda la cosa Aquí está el video sin editar Ok Pues si le quieres agregar un texto Tú te vas a hacer esta T que aparece aquí Esta T que te aparece aquí Que dice texto Está muy chiquita la T A ver, te va a aparecer un texto O sea, aquí te va a aparecer varios textos Que hay en esta aplicación Tú le creas a cualquier texto Por ejemplo, este lo quiero yo Aquí ves el color que tú quieras Ya, para tu texto Porque si tú le dices una de acá Tú le tocas pues para agregar el texto que tú quieras Por ejemplo Hola Eso es lo que se me ocurrió Cuando se termina tu texto le clicas a la palomita esa Le pones el color Le pones como quieras que sea la letra Y le pones si quieres que sea así O quieres que sea así o así Como tú quieras el diseño de la letra O sea, la animación Si tú le quedas aquí le puedes borrar lo que escribiste Y poner 3, 4, 5, 5, 6 Se me ocurrió esto No sé por qué Pero ahí está Por si acaso te equivocaste Terminas Le das la palomita Ya Le das la palomita Listo Y le pones aquí Ok Pero dirás ¿Y la música? Espera Aquí Aquí está Las etiquetas Están los emojins Tú es la que quedas a los emojins O sea, le quedas a los emojins Agrega a verse los emojins Agrega a verse los ojitos O sea, los facheritos Y la verdad es estrella y toda la cosa Aquí te va a aparecer las caras Las caras de los emojins Las caras normales que hay en los emojins Comida y toda la cosa Entonces te va a aparecer esto Y tú le cuadras donde tú quieras que vaya esto ¿Ok? De cuadra donde quieras que vaya el emojins O lo que tú hiciste Cuando termines Le das la palomita Y esto sirve para ver rosa Lo largo que quieres que dure la imagen O sea, el emojins Quiero que dure hasta este punto Cuando termines Esa es la palomita Y después ya Después de eso Tú te puedes ir a audio ¿Ya? Pues ir a música Y seleccionar la música Que tú desees más Por eso no yo quiero esta Por ejemplo Tú pones la música Si tú quieras Ya después de añadir la música Tú O sea Tú Ves Lo que tú quieras Que el audio suene Desde donde quieras Tú Por ejemplo Yo quiero que suene Desde aquí ¿Ok? Tú le puedes dar A efectos Aquí te va a aparecer un montón De efectos De sonido O si no Te puedes ir En Dispositivo O sea En mi dispositivo Y no tengo ninguna canción Entonces Después de esto Tú te puedes grabar O sea Con O sea Hola ¿Cómo están? Y ya le creas Le pones Listo Cuando termines Le das a la palomita Le voy a poner Cera No sé si escucharon Creo que ni uno se escuchó Ni mocha Pero si se escuchó La canción Que yo puse En la mitad Que yo quería Ya Ahora Para lo resto Del audio Si Rey P No sé qué es Rey P Pero bueno Ahí en Rey P Tú puedes Le das a la foto O título O color O social O video Esto te sirve mucho Si quieres hacer Gachalife Que los personajes De Gachalife Recienden a tus TikToks Que tienes en tu galería O cualquier TikTok Que tú creas Por ejemplo Tú pones esto Y le cuadras El tamaño Que tú quieras Para Para grabarlo O sea Le creas Y tú le pones El tamaño O sea De chiquito O grande O de grande O chiquito O yo qué sé Pero ahí le pones El tamaño Que tú quieras Le puedes poner Está grande Ahí tú ves Y ya ves Y Después de eso Tú le das a la palomita Le pongo el cero Porque 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 es por eso Que sí Ya Ahora Ahí dice Transacción O sea Transacción O sea Como Una Transacción Lo que dice aquí Transacción Eso es lo que se refiere Ahora tú ves La transacción Que tú quieras Usar Pero como están Dos videos Nos escuchan Ninguno Entonces Me Aquí te puede hablar Reves Reversa Pero Si te Si a ti te sale El video No se puede hablar Reversa Es porque El video puede ser Muy corto O el video Tiene algo Que no se puede Dar de reversa Tú le das a quequeo Si no No me pena Ya Ahora De reversa Hay velocidad Hay filtros Y hay ajustes Después Cuando tú termines Le que quedas A esto que pasas Aquí arribita A la A la casita No Le que quedas Al otro Después Aquí te voy a decir Exportando El video Ya Aquí está Exportando El video Para que se guarde En tu galería Bueno Voy a cortar El video Porque si no Va a ser muy largo Bueno Ya cargó El video Y les voy a decir Lo único malo De esta aplicación Es que cuando termina Tu video Te va a aparecer El símbolo O sea De como se llama La aplicación Pero cuando termine Aquí te lo dices Donde lo quieras Subir En YouTube En Facebook En Twitter En Instagram O en más Pero yo lo quiero guardar En mi galería ¿Cómo lo guardo? Tú te pones En guardar En el rollo De la cámara Le clicleas Para que se guarde Porque es súper rápido Después te sales Te vas a tu galería Y tu galería Te va a aparecer Aquí En cámara Aquí está el video ¿Ves? Y ya pues Eso fue todo De esta aplicación O sea De la aplicación Esta Y ahora Para la otra Aplicación Que se llama Kutekook Es súper Kutekook Kutekook Sirve para Gachalife Hacer este Hacer así como Series Acción Y toda la cosa Aquí te va a aparecer Las narraciones Que soy Aquí te va a aparecer Todas las que tú hiciste Para iniciar Te das al más El más Selecciones De cómo se llama Tu película Yo la voy a poner Esto No se me ocurre Un nombre más Precioso Le pones crear Ya Le pones ok Y aquí Te va a crear Tu película Le puedes añadir Videos Fotos Texto Y Eso Lo que sea de texto Música Y voz Ya Ok Pero Aquí Primero te voy a enseñar Unos ejemplos Por ejemplo Este ejemplo Ya Escuchen Un ejemplo Aquí te voy a dar Unos ejemplos Para de nuevo De nuevo De nuevo Por el escuchar un poco De lo que Te da de un ejemplo O sea Aquí En esta aplicación Te da un ejemplo De cómo lo puedes hacer Después de que Tú veas Los ejemplos Y toda la cosa Como es guardar Te das a la flechita Que estás señalando Para el play Te das aquí Lo más chocas Aquí te va a decir La película Será Truncada Y aquí te va a ofrecer Y ta 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 Y tú le vas Continuar Y aquí te va a Selecciona La calidad De exportación Alta calidad Calidad Media O baja calidad Eso depende De la memoria De tu teléfono O dispositivo Y le voy a dar Calidad baja Porque no creo Que en mi dispositivo Queda la memoria Muy llena Es Pero tienes que esperar Que cargue Tienes que esperar Bastante Que cargue Hasta que cargue Entonces Pause Pues te voy a Para aquí Insale Aquí te va a aparecer Esto Perdón Para el servido De mi tablet Aquí te va a aparecer Esto Tú le das Ok Tú te sale De la aplicación Entonces Tu galería Y listo Te va a guardar El video Pero Yo con ese video No me lo de los que Para un ejemplo Bueno ya Así Termina Explicando De aplicaciones Para editar Gachalif Entonces Gracias por ver Y otras aplicaciones Para editar Gachalif Gachalif Es una aplicación Buenajuda Para editar Tus videos Normales O también De gachalif Ahora para Agar Tu pantalla O sea La pantalla De tu tablet O dispositivo Moise Para tu intro For intro Matter O si no Pon en la Play Store Intro Y ya Y la primera Que te salga Esa la tienes Que clicar Entonces Eso fue todo Me lo pidió Pero O sea Que Díganme Si también Este Like O comenten Si también Quieren Que Que Este Que diga De como Hacer Tu intro Pero Pero Gachalif Y ya Estaré Subiendo Videos Y ya Estaré Subiendo Videos De 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 Los Personajes De Naruto O sea Los Amigos De Naruto Reaccionando Suscriptores Porque Ya Tengo Todas Estas Aplicaciones Y Todo Bueno Los Podré Subir Y hasta Aquí El Video De Hoy Nadie Me lo Pidió Que Haga Esto Pero Lo Quise Hacer Yo Y Ya Pues Adiós T Forest Tengo 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 Tengo